Dicen que nuestros hijos son lo que ven, pero los últimos estudios revelan que por encima de la escuela, la calle o incluso la televisión, lo que más les influye y les marca para el futuro es lo que ven en su propia casa. Toma ya, otra cosa más para añadir al top ten de presiones que te pone la vida, como si no tuviéramos suficiente. Y ahí te ves, angustiado, pensando, ¿estaré alimentando a la bestia? ¿En qué clase de ser se convertirá si su modelo a seguir es alguien incapaz de encontrar el mocasín reglamentario no sé qué de ballet o la otra mitad de Lili, el conejo? Bueno, este pequeño monstruo, si se fija en mí, será un tipo sociable y justo, por lo menos cuidará un poco el planeta. ¿Podrá, no sé, distinguir lo orgánico de lo otro? Pues mira, sí, tenemos lo que hay que tener, amor del bueno. Lo demás tiene fácil solución. Nada como el hogar para mueblarnos la cabeza.